Un trágico suceso ha empañado el final de las fiestas que han tenido lugar durante estos días en Orihuela Costa. Un joven británico de 17 años ha fallecido esta pasada madrugada en Cabo Roig al precipitarse con la bicicleta que conducía por un terraplén de aproximadamente metro y medio de altura y fracturarse el cuello. El siniestro ha tenido lugar sobre las 4 de la madrugada de este domingo al lunes en una vía auxiliar que discurre en paralelo a la carretera nacional 332 a su paso por Cabo Roig cuando el joven acompañado de varios amigos regresaba a casa tras disfrutar de las fiestas. En un momento del recorrido el menor que cabezaba al grupo se ha aproximado a una curva en la que a pesar de haber frenado con fuerza no ha podido evitar salir despedido sobre un terraplén de aproximadamente un metro y medio de altura por lo que ha acabado golpeándose contra el suelo fracturándose el cuello. Este suceso se produce tan sólo unos días después de la muerte de otro joven en la pedanía de Torremendo en este caso cuando conducía su motocicleta. En ambos casos las víctimas no llevaban puesto el casco. Recordar, aunque ahora sirve para poco a esas familias, pero recordar a todos los demás que el casco es fundamental en moto sobre todo y desde luego en bicicleta también con el chaval. Anoche parece ser que venían de a las 4 de la mañana, bueno pues del Ocio, un chaval inglés que aprovecha el verano, que parece ser que sólo lleva dos días de vacaciones en España y va acompañado por otros tres chavales más y bueno pues a las 4 de la mañana lo que pasa en zonas donde el ocio y las horas. A este suceso hay que añadir el fallecimiento de un turista francés de 65 años esta misma mañana en la playa de la Cenia. Al parecer su muerte no se ha producido en el agua sino cuando se encontraba tumbado en la arena. En estos momentos investigan las causas, aunque todo apunta a que se trata de un golpe de calor. En este sentido la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Orihuela, Antonia Moreno, ha recordado que es necesario extremar las precauciones a tenor de las altas temperaturas que estamos padeciendo estos días, sobre todo entre los mayores. Muchas veces ocurre también, si nos fijamos tanto en Orihuela como en otras playas de la comarca o de la provincia, personas mayores que vienen de otros países que seguramente no están acostumbrados también a los golpes de calor en días muy fuertes o no conocen, ya cuando es por ahogamiento no conocen bien, se confían con que el mar Mediterráneo aquí presenta un aspecto muy tranquilo, esto nos lo dicen muchas veces los socorristas, ¿no? Se confían y desconocen pues lo que luego son corrientes o son los hoyos famosos y todo esto. Pero en este caso no ha sido por ahogamiento. Desde luego el servicio de socorrismo está allí pero parece ser que no se ha podido hacer nada porque el hombre ha sufrido, en estos momentos no sabemos exactamente qué es lo que le ha ocurrido, si ha sido un infarto o qué, pero nos ha caído muerto.